El capítulo de hoy, para todas las personas que van a ver el video, es el capítulo 19 y está relacionado con el tema de funciones. Ya les voy a indicar exactamente qué van a aprender. Entonces, lo primero es que en el capítulo número 19 se van a abarcar primero con ceros prácticos para escribir funciones y la otra con ceros de estudio para escribir el código, de tal manera que sea un poco más fácil de leer y entender. También el foco específicamente de este capítulo es escribir funciones en base R. En ese sentido, no se van a incluir, digamos, paquetes, no se necesitarían paquetes del Tideverse para poder leer el capítulo. Y esos serían como los focos en particular del capítulo 19. Entonces, la primera parte habla sobre por qué uno quisiera escribir una función. Si mucho del programa de R ya contiene módulos que incluyen funciones, entonces, ¿para qué no las querría incluir? Entonces, como el lenguaje de R va creciendo de acuerdo a las necesidades que tiene el usuario final, usualmente hay veces uno tiene que copiar y pegar código porque está haciendo específicamente tareas repetitivas. Cuando ya tiene claro específicamente el problema. Entonces, cuando uno escribe una función, lo que recomiendan los autores es cuando se copia y pega un bloque de código más de dos veces. Entonces, ellos ponen un ejemplo en particular y es el caso en el que, por ejemplo, uno tuviera una tibol, donde tiene una columna que es A, B y C. Y esa columna tiene unos números y uno quiere que esos números estén dentro de una escala entre 0 y 1 y cumplan unas condiciones. Y es que el mínimo sea estrictamente mayor que el máximo. Y sí es posible que no haya valores infinitos. Y ya después vamos a ir arreglando cada uno de estos aspectos, pero esa sería como la motivación. Entonces, si uno quiere rescalar un número dentro del intervalo 0 y 1, lo que uno hace es, primero toma la columna y a esa columna le resta el mínimo, el valor mínimo de esa columna. Y luego lo divide por el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, al dividirlo por el rango entre el máximo y el mínimo y el rango entre el número y el mínimo, uno siempre va a obtener un valor entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si este elemento es el mínimo, entonces se restaría con el mínimo y valdría 0. Y si es con el máximo, entonces el numerador y el denominador serían iguales. Y serían, este valor sería igual a 1. Y los valores intermedios siempre van a estar entre 0 y 1. Entonces, pues uno hace lo mismo con la segunda columna y con la tercera. Y aquí aplica la regla, la heurística que especifican. En donde uno ya ha empezado a copiar y pegar el mismo código, pero lo único que está variando es la columna que está utilizando. Entonces, de nuevo, si uno copia y pega un bloque de código más de dos veces, la idea es pensar en una función. Al principio no va a ser perfecto. Si uno lo utiliza solo para uno, pues posiblemente no se va a dar cuenta de errores que pueda tener, pero le va a facilitar la vida. Y entonces, ¿cómo uno la va construyendo? Ellos proponen como unos pasos para que no, como tenga una idea adecuada de cómo la puede escribir. Entonces, lo primero es verificar que cambia cuando se copia y se pega un bloque de código más de dos veces. Y luego lo convertimos en una variable. Entonces, voy a devolverme nuevamente acá. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, tomamos esta primera parte, la copiamos, y lo que está cambiando realmente es esta, la columna, tanto para nombrarla, como la columna para restar el mínimo, para encontrar el máximo y para encontrar el mínimo. Entonces, lo que hice fue copiar esto, y lo que hice fue cambiar DFA por DFB, de nuevo DFA por DFB, DFA por DFB, DFA por DFB y DFA por DFB. Y lo mismo, de nuevo hago lo mismo en este proceso de acá. Entonces, de esa manera, uno puede específicamente ir identificando cuál es la variable que realmente uno necesita para poder construir la función. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, para ensayarla, que es, para ver si por lo menos funciona con un caso, es renombrar la variable como X, o como ustedes quieran, pero usualmente uno la renombra de esa manera, y después la reemplaza. Y verifica que todo funcione bien. Entonces, ¿por qué hasta ahora todo está funcionando bien? Porque todos los números, primero, están entre 0 y 1. Adicionalmente, hay un valor que es igual a 1, y hay un valor que es igual a 0. Y por ahora, eso es lo que necesitamos de la función, que todos los números estén entre el intervalo 0 y 1, y que haya por lo menos un número que esté en 1, y entonces tenemos solo un pedacito para entender cómo podemos ir transformando nuestro problema de copiar y pegar un código a transformarlo específicamente en una función. Luego, lo que hacen los autores, esto no es necesario, pero me parece también interesante es verificar si podemos utilizar otras funciones para reducir el código y mejorarlo. Entonces, en este caso, aquí es muy difícil tener todo este larguero de contenido, que sea min, max, min, max. Eso no lo puede reemplazar por una función que es mucho más cortica, por lo menos específicamente en el código que necesita, que es el rango. Y lo que hace el rango es hallar para esta variable X, que es un vector atómico, los valores mínimos y máximos. Adicionalmente, aparte de eliminar los valores NA, también tienen otra venta es que si tenemos valores infinitos, también se pueden no tener en cuenta y solo se tiene en cuenta valores finitos. Entonces, eso también va a mejorar la función y ya les voy a indicar cómo para que sea un poco más robusto. Entonces, aquí calculamos el rango y él va a generar un input que son el valor mínimo y el máximo. Entonces, después lo que podemos hacer es extraer ese valor mínimo y ese valor máximo y reemplazarlos dentro de nuestra función. Y volvemos nuevamente otra vez a intentar la función para probarla a ver si nos funciona. Entonces, de nuevo, todos los números están entre 0 y 1. Tenemos un valor que es 1, por lo menos un valor que es 1 y por lo menos un valor que es 0 y obtenemos el mismo resultado de antes. Y ahora sí, ya teniendo como, este sería como un plano de la función, entonces lo que vamos a hacer es empezar a construirla. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es primero nombrarla, le damos un nombre que sea relevante y asociado con la función. Entonces, en este caso, reescale, que es reescalar, y le ponen 0 y 1 para indicar que está reescalando los valores entre 0 y 1. La función tiene las siguientes partes. Uno utiliza una, no sé cómo se llama esta en programación, pero algo que se llama función, dentro de r. Y esta función va a incluir unos argumentos y dentro de la función va a estar el cuerpo de la función. Entonces, en el cuerpo de la función primero vamos a definir el rango de la función y por defecto vamos a eliminar los valores NA y que solo se incluyan valores finitos para poder hacer el cálculo. y calculamos de nuevo la función. Y entonces le llamamos números y lo que hacemos es tratar de, yo lo pienso de esta manera, no es que conozcan a la programación, sino es tratar de hacer que la función fache. Entonces, uno, aparte de números, le mete otros valores como infinito, NA o nota number y verifica a ver si funciona la función. Entonces, de nuevo, uno ensaya la función. Acá lo hicimos con estos valores y obtenemos un valor que es 1, por lo menos un valor que es 1, por lo menos un valor que es 0. Todos los valores están entre 0 y 1 y adicionalmente estos valores no van a tener problemas, pero fue porque esta función nos ayudó. Sin embargo, pueden haber otros problemas. Entonces, por ejemplo, si todos los valores son iguales, entonces todos los valores son máximos y mínimos. Entonces, en este caso, aquí estaríamos dividiendo por 0 y nos va a quedar un input que no es un no. Entonces, uno lo que trata es de quebrar la función y hacer todas las cosas posibles para que falle y de esa manera tratar de que sea más robusto. Entonces, al principio uno empieza con... Primero, tiene claro el problema. Es un problema ya resuelto. Es decir, que ya uno sabe cómo rescalar un número entre 0 y 1. Después, se trata de ver si funciona con una columna. Trata de mejorarla. Por ejemplo, acá incluyéndole la parte de range. Le incluye valores extraños y después ve otros valores a ver si la función genera problemas. Pero esta es una función para uno. Entonces, ya después y más adelante uno debería incluirle algunos mensajes para entender por qué está ocurriendo eso. Pero por lo menos esta es una... Me parece una buena introducción para poder entender cómo uno va tratando de construir una función. Entonces, para cerrar esta parte y para escribir una función se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Ya cuando uno la tenga clara elegir un nombre adecuado dado que la función la va a utilizar un humano y en ese sentido debe representar lo que hace la función. También debemos especificar los inputs de la función, los argumentos y especificar el cuerpo de la función. Entonces, este sería como el... el... digamos... No sé cómo decirlo en español pero como el blueprint o el snippet de la función. Y luego debemos verificar con diferentes casos si funciona o no funciona. Aquí sí me gustaría que me ayudara Roberto porque no sé esta parte. Yo nunca la he hecho. Estos ensayos se pueden formalizar y automatizar y se conocen como pruebas unitarias y o unit testing. Pero yo no lo he hecho. Eso sí. Uno principalmente lo hace cuando está trabajando en un paquete. Cuando uno desarrolla un paquete idealmente cada línea de código en su paquete deberías tener una prueba asociada. Que por ejemplo que usted tiene una función esta función que encuentra que normaliza un vector por ejemplo. Usted debería tener una prueba unitaria que verifique cuál es el comportamiento de la función cuando todos los números son iguales. Por ejemplo el caso que usted tenía que todos eran unos. Usted debería de tener idealmente una prueba unitaria o algo bueno si yo le paso un vector con todos los números iguales el mínimo y el máximo van a ser iguales que cuando yo digo cuál es la diferencia me va a dar un cero. Entonces ¿cómo yo me recupero? Porque la idea es cuando usted desarrolla una función la idea es de que no no falle. Algunas veces por ejemplo hay muchos escenarios y las funciones van a fallar pero la idea con las pruebas unitaria es que usted trata de pensar en todos los posibles escenarios y qué posibles valores de usuarios pueden entrar que por ejemplo en lugar de usar números entraron un vector de caracteres o de cadenas de texto ¿cómo usted normaliza ese texto? Entonces es con esas pruebas unitaria es escribir todas esas posibilidades de que sí bueno el usuario puede hacer esto el usuario puede hacer aquello otro y tratar de dentro del código mitigar que la función deje de funcionar que en lugar de que diga error o un código súper extraño que le diga explícitamente el usuario usted ha pasado un vector de caracteres que no es permitido el vector debe ser numérico o el vector que usted pasó todos los números son iguales y no puede ser normalizado o casos por ejemplo así pero sí las pruebas elementarias es tratar de buscar todos esos posibles escenarios y escribir código que prueba eso que en realidad es si usted pasa ese vector de caracteres su salida es lo que usted esperaría que sería un mensaje de error al usuario diciéndole que tal cosa no se puede hacer pero sí eso es más que en todo en paquetes con el tercer de ah listo pero una pregunta entonces cuando no va a construir ya eso ya está o sea ya está estandarizado uno empieza a botarle valores todos los posibles valores que haya o idealmente pero no es como usted puede por ejemplo yo se lo llevo paquetes a los que no hay ni una sola prueba que no es una buena práctica entonces no es cuestión de que usted lo hace bien o mal sino que hay buenas prácticas de pruebas e idealmente usted va a tratar de conseguir todos los posibles escenarios pero una prueba por eso se llama monetarias porque una prueba monetaria solo prueba una pequeña parte del código que pasa si el usuario entra este este esos parámetros que pasa si por ejemplo el usuario le dice que le da que en lugar de un vector le trata de pasar un archivo de texto como como la función se recupera ante esa situación entonces idealmente usted en su función va a tener algo que revisa qué tipo de datos es la entrada que diga X es numérica sí o no y si no lo es entonces qué tipo es y cómo usted se recupera pero no es que hay como una receta básicamente es lo que estoy diciendo hay buenas prácticas hay buenas prácticas y que es sugerido por la comunidad porque entonces si usted ve las pruebas sanitarias te dice ah bueno estos son los tipos de escenarios en los que algo puede salir mal con la función o que la función no va a funcionar pero no no es que hay una receta es como un set de buenas prácticas que uno idealmente debería seguir pero si uno quiere como le decía hace tantas pruebas como quiera o no hace ninguna si también quiere está muy perezoso hay un paquete para hacer eso porque no yo no sabría como ahorita yo muestro en la presentación y no se preocupen de un ejemplo de una función pero yo nunca lo lo he hecho porque no construí un paquete si si quiere más adelante podemos discutir sobre el paquete porque se llama test.stat como prueba eso ah listo listo ok listo entonces la otra es este digamos es como esta parte de acá era para para que la función se comporte de manera adecuada en todos los escenarios posibles que uno pudiera identificar y sea robusta y la otra es también como uno se comunica con el con el usuario entonces le recomienda que sea un nombre un nombre corto pero creo que claramente lo que pretendía hacer la la hacer la función el el tay divers recomienda que sean verbos bueno mentiras los autores no el tay diversión los autores recomiendan que sean verbos esto no sé si siempre se pueda en el caso mío mi experiencia sí porque uno quiere hacer cosas pero no sé si siempre esto se se puede hacer que siempre tenga que hacer verbos pero pero lo recordar ok perdón yo diría que el escenario el que uno podría hacerlo es en funciones matemáticas quizás porque por ejemplo si no tienen la función uno tendría a llamarla fx o gx o hx o fx y para ellos 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 proponen es como por ejemplo integrar como cosas así exacto pero le daba ese ejemplo para un caso en el que yo no usaría un verbo porque fx no es un verbo pero para mí tiene sentido porque representa una función que recibe un solo parámetro x sí pero es que la función hace algo eso es lo que recomiendan yo no sé ahorita le incluyo unos que la que si dicen se puede utilizar un sustantivo pero que si es bastante conocida como mean media porque porque hay lo que uno quiere es calcular la media entonces claro uno podría ellos dicen uno podría escribir una función que sea calculate raya el piso mean pero entonces es demasiado borroso y es más fácil porque ya todo el mundo conoce que es una una media pero en esos casos en particular sino que no sé no sé no sé en general creo que yo se he visto casi todas las nociones y por ejemplo el tireverse casi todas tienden a ser así verbos y uno por lo menos se acuerda que es lo que hace la otra este también es recomendable utilizar el estilo snake case que es todo en minúsculas y si hay espacios específicamente utilizarlo utilizar raya al piso y adicionalmente ah bueno esa parte en particular pero pero como hay diferentes estilos a mí también me parece bien que sea que sea así no me gusta que sea mayúsculas porque uno casi siempre la embarra mejor que sea todo igualito o que sea todo mayúsculas o que sea todo minúsculas que no no haya nada de espacio pero si no si no pues si no utilizan este lo ideal es que utilice otro estilo pero que sea consistente en todas las funciones que que lo escriba pero en particular a mí sí me gusta este para no embarrarla y y que sea que sea solo específica y también me gusta que no tenga nada de caracteres extraños tilde nada que no vuele todo eso para que sea muchísimo más fácil de trabajar la otra es si la función hace parte de una familia de funciones utilizar un prefijo para indicar que están conectadas entonces un ejemplo es el de una de las pasadas que vimos el de string string r o string i que todas tienen un prefijo entonces uno se acuerda que son específicamente de ese paquete y también creo que ayuda para que por ejemplo tal vez pero si están conectadas que que uno no ponga porque por ejemplo filter la familia que me ha sacado canas es filter cuando yo cargo otros paquetes hay veces pongo solo filter y después hay otro filter en otro paquete y yo no entiendo porque no me funciona la función pero pero claro es difícil creo que esta serviría para diferenciarla creo que de otros paquetes y también para saber que están están específicamente conectadas y otro que me acuerda si es el de el de forecast creo que todas tienen también también un prefijo este este si este si me pareció curioso es utilizar comentarios para explicar el porqué del código aquí si quiero quiero hacerle una pregunta porque no tengo ni idea uno cuando cuando imprime la función en en r uno no ve los uno no ve los comentarios pero yo tampoco he visto comentarios muchos comentarios cuando cuando uno se va por ejemplo a github y revisa y baja los archivos de las funciones o sea esto no sé por lo menos yo no lo he visto no he visto mucho porque por ejemplo cuando uno está empezando y uno quiere ver el código no funciona hay veces si a uno le gustaría tener mejor dicho no solo el porqué sino sino qué hizo cada parte pero el problema acá es de nuevo es es una buena práctica tener comentarios en las funciones pero el problema es que no todo el mundo lo hace porque ellos dicen ah pero esto es trivial este código es muy claro se explica lo que hace pero el problema y por la razón que cuando se está haciendo programación en cualquier lenguaje usted le insiste en que hace comentarios es porque esos comentarios hasta a usted mismo le sirven en el futuro porque usted está trabajando ahorita en un proyecto y ya ejecutó su análisis y el otro año que viene viene a hacer el mismo análisis si quiere usar el mismo código pero no está seguro qué es lo que hace cierta porción del código entonces por eso es importante incluir los comentarios porque son ayudas dentro del código que no son evaluadas de hecho solo los ignora si ya sabe una línea que empieza con ese signo de número solo lo ignora pero son importantes para explicar a sí mismo o cuando uno trabaja con otras personas que entonces ahí es donde viene el detalle uno quiere si no comparte el código idealmente uno quiere que las personas entiendan porque es que tengo este código aquí porque es que tengo esta condición acá hay otra cosa que es documentar la función que por ejemplo si usted va a él le pone signo de pregunta y el nombre de una función usted por lo general ve un montón de documentación y ejemplos ese tiene otro estilo que ese es y podemos verlo más adelante que entonces una pregunta no es que uno va a rellenar esa vaina de comentarios sino más bien documentarla exacto no es que usted tiene que hacer cada línea porque tampoco es excesivo y lo que hace es que el código se vea todo como un dolor le da usted un dolor de cabeza a ese código y es puros comentarios pero por ejemplo yo lo que hago es que por secciones por ejemplo digo a reprocesar los datos digamos leo el CSV transformo las columnas y después digo filtrar por por cierta por esta columna entonces yo solo pongo el comentario y hago todos los filtros o las transformaciones pero es solo como esa pequeña nota que usted le dice ah si esto es lo que se va a hacer en estos siguientes líneos de código pero eso es una ayuda para seguir y otra cosa usted sabe cuando uno imprime la función en R ¿se da una opción para que no vea los comentarios? no o le toca definitivamente irse al archivo y verlo tiene que ver el archivo tiene que ver el archivo ah ok ok si y lo que usted mencionaba también está está acá que es recomendable ir al archivo que contiene el código en partes que sea más fácil de leer es decir de irla en secciones listo entonces como uno va a utilizar diferentes condiciones entonces ellos a los autores van incluyendo específicamente ejecuciones condicionales y la que uno empieza y es más fácil es la condición if entonces digamos el esquema general que uno utiliza en particular es para el caso de r utiliza if dentro del paréntesis va la la condición en esta parte del cuerpo si la condición es verdadera el código que se ejecuta va a ser este y después una condición el si la puede hacer mutuamente explotente entre solo si ocurre o no ocurre entonces el código que se ejecuta se va a ejecutar si la condición es es falso hay una parte que es importante acá que la la condición de hola como true o false por ejemplo si uno tiene n as acá ya lo vamos a ver más adelante va a tener problemas adicionalmente ahorita voy a tomar un ejemplo en donde la condición por ejemplo genera dos genera un vector que incluye condiciones true o false entonces ¿qué es lo que hace r en este en este caso? y es este caso acá si la condición es un vector si por alguna alguna tema extraño la condición genera un vector de true o false y lo que hace r es que solo tiene en cuenta el primer valor entonces es es ventajoso porque le va a funcionar el i pero debe tener cuidado que la la condición que va a generar realmente solo le genera un valor que sea true o un valor que sea que sea falso y la otra parte es recomendar utilizar en la condición estos conectores lógicos y no los conectores que uno utiliza por ejemplo para filtrar y por ejemplo cuando utiliza filter y esto lo ahorita lo vamos a ver y esto lo pueden encontrar si uno si uno busca en la ayuda de id le 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 recomiendan específicamente que utilices más bien estos estos conectores porque estos de acá lo que hacen es aplicarlo de manera vectorizada es decir toman un vector y específicamente en componente por componente y unen ese vector con con los elementos específicos del del vector y lo mismo con este en cambio aquí es pensarlo de manera de manera secuencial entonces es más eficiente en el sentido de que si yo tengo una condición larga que es de true false true false y quiero saber si realmente es verdadera o es falsa entonces con que en este caso con este conector con que exista solo un falso él ya se detiene y sabe que la la condición va a ser falsa y no va a seguir verificando si no tiene encadenada varias funciones y en el caso de específicamente con el o or entonces ocurre lo mismo si encuentra un valor que es true él ya sabe que toda la condición va a ser va a ser verdadera entonces eso yo supondría que es más rápido en ese sentido y adicionalmente es más más robusto en ese sentido porque no va a tener que revisar todo el chorro de condiciones como lo haría con un o con un orden normal la otra parte es bueno como siempre recuerden es importante para que no lo vayan a barrar que las condiciones sean mutuamente excluyentes y si uno quiere incluir muchísimo más condiciones entonces puede poner primero la primera condición después la siguiente condición que quiere evaluar con un else if y al final el else normal si tiene más de en este caso tres condiciones que esta es la descarte puede seguir incluyendo un else if un else if un else pero acá la ejecución condicional es que él revisa si la condición o no es verdadera y corre el código y para si no es verdadera entonces sigue entonces lo hace por por pasos es bastante importante tenerlo en cuenta la otra es si las condiciones no son mutuamente excluyentes y por ejemplo las condiciones requieren específicamente enumerar alternativas entonces dentro de R hay una opción que es switch que lo que hace es que el usuario escoge que condición que se aplique entonces el ejemplo que hacen aquí es por ejemplo si uno tiene quiere hacer una operación arremétrica entre x y y y supongamos que no hay ningún problema con valores extraños entonces el usuario decide si quiere que los 12 valores se sumen se resten se multiplican o se dividen y por defecto él va a escoger la primera opción que es sumar en este caso si escojo 5 y 2 lo sumo me da 7 y no necesito indicarle por defecto que lo sume pero si el usuario quiere hacer otra cosa entonces puede escoger qué valor lo quiere hacer de esta lista de valores entonces de esa manera también uno le cierra al usuario final qué es lo que puede hacer y qué es lo que no podría hacer si incluyó específicamente otro tipo de expresión entonces no lo él ya sabe que sólo puede escoger específicamente sólo estas esta lista de opciones listo ah bueno la otra parte es cuáles son los tipos de argumentos que puede tener una función entonces en general uno va a encontrar como R se utiliza casi siempre para analizar datos esto no sé si se puede generalizar a otro lenguaje de programación o utilizar R para hacer otra cosa pero si uno va a utilizar R para analizar datos entonces uno podría ordenar los argumentos de la función de la siguiente manera un conjunto que pruebe los datos que utiliza la función para realizar el cómputo y otro que controla los detalles del proceso de la realización de ese cómputo en particular entonces los ejemplos que ponen es por ejemplo el caso de Lock X X es el vector o los valores para los cuales se va a calcular el logaritmo y por ejemplo en este caso la base lo que hace es calcular cuál es la base que se va a utilizar para calcular el logaritmo o en el caso de la media si se van a eliminar valores valores de los que no se tiene a priori valores NA o si en este con este caso de trimest si uno elimina valores que considera que son atípicos de los extremos del vector de valores entonces de esa manera uno puede controlar cómo se va a calcular la media y los primeros argumentos lo que van a hacer es cuáles son los datos que se van a utilizar para calcular específicamente la media bueno y este sí lo que les mencionaba que el conjunto que provee los datos es posible que se incluya que se incluya primero pero creo que esto es para que no de manera automática incluya creo que utilice el pipe pero también le ayuda a ordenar primero van los datos y después van los parámetros que controlan cómo se va a realizar el cálculo con esos datos en particular en el caso de argumentos de funciones ya no el nombre de la función sino los argumentos de funciones ya para este sí es para el usuario final se recomienda utilizar nombres largos y descriptivos y en caso de utilizar nombres cortos entonces deben ser comunes y bastante conocidos usados típicamente en otras funciones por ejemplo este lo conozco mucho en R para remover los valores en edad pero pero no sé no sé creo que habría que saber también muchos otros lenguajes para para uno para uno nombrar digamos en los argumentos de una función y que que sea que sea fácil pasar de un lenguaje a otro porque también pues uno cree que posiblemente esto no sé si esto sea por ejemplo típico en otro lenguaje de programación pero en R para estar cambiándolo este argumento pues no no tendría sentido porque la mayoría de personas cuando se acercan a R se acercan a funciones que son primero simples como calcular el mínimo el máximo la media y este argumento siempre está incluido entonces inventarse otro argumento no no tendría sentido y la otra parte es verificar que los inputs sean sean valios entonces ahorita les indico el ejemplo aquí obviamente estas funciones como son de hacer son bastante robustas entonces por ejemplo en el caso de que uno quisiera remover un valor en A pero le incluye un vector de caracteres entonces aquí le dice el argumento no se interpreta de manera adecuada hay un error también se va a calcular una media con un carácter le indica que el argumento no es numérico y en este de acá por ejemplo pasar un pasar varios varios valores de valores lógicos a un a un a un argumento para verificar que los valores no sean NARM entonces se lo va a evaluar pero le va a enviar un una advertencia y esto ocurre porque si uno mira el código de min en alguna parte hay un if con un NARM entonces lo que va a hacer es que lo va a incluir dentro de este if pero él va a tomar como les dije el primer valor y va a desechar el otro el otro valor pero por lo menos le hace una advertencia que la condición que usted incluyó es de de una longitud mayor a 1 entonces tenga en cuenta que se va a tomar ese solo el primer valor y lo que hice fue revisar cuál es el la la media que se que se calcula por defecto y es un chorrero de código pero para que está como específicamente por ejemplo verifican específicamente si el input x es el el adecuado entonces si en este caso por ejemplo si no si el x no es numérico o si no es complejo o si no es lógico entonces le va a señalar una advertencia que dice que el argumento no es numérico lógico y que le va a retornar una edad y le indica que el retorno va a ser un bueno esto creo este es lo creo que aparece en el capítulo 20 entonces si lo va a explicar mejor después Roberto esta parte de edad arriba pero esto me gusta porque por lo menos uno puede ver el código y también creo que uno creo que he visto que una buena práctica es ver ver que hacen los demás para ver para ver que uno puede mejorar también cuando uno ha estudiado una función entonces aquí está por ejemplo esto sería una buena práctica si uno podría utilizar esto verifique que que no sean que si no es numérico que si no es complejo que si no es lógico haga esto adicionalmente utiliza específicamente los conectores dobles entonces de esa manera mejora específicamente el código en particular y hay otra parte de los argumentos de funciones que es en inglés como dot 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 acá lo lo trabajaron como punto 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 y la idea es capturar cualquier número de argumentos que no estén contemplados de otra forma entonces uno donde se aplica bastante es si uno revisa por ejemplo la función paste uno a priori no sabe cuántos argumentos va a incluir dentro de esta función paste entonces como lo soluciona R es incluye esta sentencia o bueno no sé cómo se llama este argumento y de esa manera el usuario final puede incluir la cantidad de argumentos que decide en esta primera parte y después otras opciones en particular esto no lo sabía sin embargo tiene un costo enorme y es que por ejemplo digamos si uno la embarra por ejemplo en este caso de esta función que es Zoom que también incluye puede incluir varios varios argumentos si uno escribe mal el argumento y le pone true él lo que va a hacer es que el true lo va a capturar en estos argumentos entonces va a capturar el 0 el 0 el 0 y el true más adelante vamos a ver de coerción en R el true esta función lo va a coercionar el true como un 1 y va a generar igual a 1 entonces ese podría ser el problema alguien que la embarra de esa manera pues si no descubre esto creo que se va a matar ahí toda la vida entendiendo por qué no le dan no le dan por qué le dan esos valores pero ese es el costo que uno que uno tendría y hay otros hay otros que no esperen un momento hay otras partes que realmente no tal vez no le veo mucho valor y son dos preguntas que se hacen en el capítulo y si devolver un valor antes de que tu función sea más fácil de leer y puedes hacer que tu función sea apta para utilizar en los paquetes entonces con la que no entendí muy bien tal vez porque no he programado mucho y he hecho muchos paquetes no más bien no he hecho muchos paquetes para un usuario final es esta pregunta de acá entonces la voy a exponer y no sé si usted tenga comentarios después listo entonces la primera es que si uno revisa la ayuda de la función le indica lo siguiente uno tiene una función debe incluir la lista de argumentos una expresión y lo posible que retorne el valor entonces la pregunta es de fondo es cuando utilizar la sumitencia al return y entonces el caso estudio que propone específicamente el libro es en el caso de que uno calcule el valor absoluto de un número entonces si el número es mayor o igual que cero vamos a construir una función que retorne el número y si el valor de la función es menor que cero entonces va a retornar el valor multiplicado por por menos uno donde este valor tiene que ser un número un valor real entonces entonces uno tiene como yo exploré todas las opciones que uno pueda hacer para construir esta función pero no entiendo no entiendo por qué es importante eso uno podría por ejemplo crear una función en donde simplemente si es mayor o igual que cero por defecto lo que hace R es y casi creo que todos bueno mentiras no sé si todos los programas pero sé que en Python también hace eso retornar el valor sin decirle explícitamente que lo retorno y si es menor que cero entonces que sin indicarle que me lo retorno específicamente que me lo haga otra opción es simplemente retórneme de una vez y cuando pueda el primer valor y si no es así ay creo que ah si no es así entonces retórneme el valor de x menos menos ese ese número o lo otro es crear variables y indicarle que lo retorne al final pero realmente no sé por qué esto es importante o sea y uno qué debería hacer si es que mejora la rapidez del código que uno debe hacer pero ahí quede como enredado la verdad en esa parte sí particularmente bueno para esta función que es tan simple uno realmente no vele el beneficio pero la idea es que por ejemplo usted tiene una función que es muy compleja pero para esa función usted necesita que su parámetro de entrada que se llama x tiene que ser un data frame que tiene que tener cinco columnas al menos y entonces si usted tiene como un if al punto de la función que dice verifique el número de columnas que sea igual a cinco y si por ejemplo le dice que no que es cuatro o que es seis usted quiere tomar alguna acción quiere decir Rosario bueno yo esperaba cinco columnas antes de que entonces usted en ese caso usted retorna nulo por ejemplo diciendo que no hice ninguna operación entonces estoy terminando la ejecución de la función desde el principio de la ejecución en lugar de que usted empieza a ejecutar rutinas otras cosas que en las que estas son las cinco columnas y después de no sé después de dos minutos haciendo cálculos se dio cuenta que le hacía falta la última columna solo tenía cuatro columnas y cuando necesito la quinta básicamente desperdició todo el tiempo así es como lo oyo yo que sirve para ahorrar tiempo de cómputo entonces para que el juego sea más rápido es eso sí básicamente sí sí exacto para que usted no pierda tiempo haciendo cosas que usted ya sabe si usted usted va a saber así aquí debería ser mejor que yo termine la función o que retorne algo porque ese es el otro caso que usted sabe que para cierta combinación de entrada el valor siempre va a ser el mismo no sé para alguna alguna función particular entonces si usted sabe que la salida va a ser siempre igual para ciertas condiciones usted ni siquiera debería molestarse en hacer el cálculo porque ya puede retornar inmediatamente usted dice si x es igual a 1 inmediatamente retorne 1 o inmediatamente imprima algo pero sí así es como yo lo veo para hacer la función más eficiente usted tiene un ejemplo en donde apliquen eso por ejemplo digamos una función que uno puede imprimir en R y uno vea esa práctica ahí porque para que alguien lo mire y yo también obviamente porque no y que sea return porque no lo encontré por lo menos dentro de las que mire hay como en base R no encontré un ejemplo así como en este caso que uno puede por lo menos revisar el código y dice ah mire sí es una buena práctica primero revisar es numérico tal cosa sí es que no sé si retorna pero sí sé que hace algo es que retornar o no retornar creo que no porque o si quiere le comparto mi pantalla ah ya esperé la paro por ejemplo yo voy a crear una función aquí rápidamente porque la que tengo no retorna nada solo termina la ejecución y la va a causar un error que tengo que hacer un momento ahí ¿sabes que puede? pues yo veo sino que no sé el que vea el video digamos digamos que ahí sí creo que si alguien va lo va a ver entonces por ejemplo digamos que yo tengo esta función y por ejemplo aquí yo sé que si x igual igual a 1 entonces que retorne a cierto por ejemplo pero en en otros casos entonces yo tengo que ah bueno x va a ser tengo un cálculo intermedio que va a ser que saque la raíz cuadrada de x luego que haga no sé y que lo multiplique por algún número y luego que haga un gráfico esto es solo para un ejemplo así de algo que si quieres ver quizás no tenga tanto sentido pero y que retorne y entonces para mí la razón en la que yo usaría un return anticipado o que está por ejemplo aquí arriba es porque yo sé que si x es igual a 1 yo no quiero hacer todos estos cálculos a mí no me interesa hacer esos cálculos porque yo sé que cualquiera que sea bajo estas condiciones básicamente eso es lo que estoy diciendo bajo estas condiciones yo sé que mi salida es esto si tiene un poco más sentido es como yo sé cuál es mi salida de esta función en particular cuando x es este número en particular y sólo cuando eso pasa sí pero tengo tengo una pregunta pero si es si es el caso porque no hacer un if if igual igual a 1 return to else y empiece a calcular else no porque la cuestión es que si yo return estas líneas no se ejecutan pero si por ejemplo yo pongo else eso va bueno el else lo va a brincar por supuesto pero si entiendo su punto es si pasa esto haga esto y si no haga esto ¿cierto? sí cuál es la diferencia no sé es que esa fue la parte que no entendí la verdad bueno no sé por qué no me quedó muy claro ese pedazo del libro la verdad sí bueno es lo que se me ocurre como que usted sabe que es su salida pero si les enseño otro caso me encuentro el código es que creo que creo que creo que deberían como poner un pie bueno es que es que tal vez es una introducción o sea tal vez uno no ve bien pero es como que pusieron un ejemplo de algo que no pudiera imprimir y por lo menos ver el código donde aplican eso no sé no sé me quedó ahí extraño la verdad no le di tanto como aplicación por ahora no sé sí por ejemplo yo aquí tengo una función que es un poco más compleja esta función commit que el problema es que no retorna el problema es que yo tengo este if este check aquí que dice que si este objeto com no es no está conectado que es una conexión hacia datos entonces que que detenga la ejecución entonces básicamente no no ejecute nada de esto nada de este código va a ser ejecutado si ese objeto com no está conectado a datos ah o sea para no poner meter otra vez un else metido entre todo ese chorrero exacto porque se ve para mí se ve muy feo porque si usted ve mis líneas de código son muy muy anchos son mucho mayor que los 80 caracteres que uno debería usar idealmente pero imagínese tabular todo esto porque el código todo esto pasaría si si esa condición es cierta si esa condición es cierta perdón entonces yo no quiero poner todo esto en else porque si ya lo entiendo ya lo entiendo ya ahora si lo entiendo ya ya le ya le entendí el punto ya le entendí el punto listo ah ok ok y me vuelvo acá listo entonces este quiero este ya ya lo entendí queda chuleado no sé alguien que vea el video si le queda pero pero claro el chorrero y meterlo ahí no tiene sentido si porque incluso además uno se equivoca que tal que no le ponga este este de acá ahí no sabía que no podía volar los 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 paréntesis si es una sola línea si puede ah pero si es solo una sola línea si pero usted no podría ser else ah ok porque yo yo sí he visto una ventaja en python y es que en python uno no tiene es creo que es más fácil de escribir cómo es esto el problema ahí es la tabulación ah bueno bueno pero si está mal tabulado si la embarra no si la embarra la tabulación si no le da el tab bien si payas o o si mezcla hay unas que si mezcla tabulación y espacios que digamos usted le pone cuatro espacios en lugar de tabular ah ok algunos intérpretes de payas no no les gusta y le dicen hay algo malo usted está mezclando tabulaciones y espacios ah listo yo personalmente prefiero este de los ¿prefieres paréntesis? sí ok sí ah ok sí las tabulaciones listo y la la otra parte es cómo construir funciones para que funcionen de manera adecuada con un pipe entonces las funciones que son aptas para un pipe son aquellas que hacen transformaciones y es que uno ingresa un objeto como primer argumento y retorna una versión modificada del mismo o efectos secundarios que es si el objeto ingresado no es modificado sino que la función realiza una acción sobre el objeto al principio cuando uno no lo este tal vez uno si lo entiende porque si uno está familiarizado con el type diverse uno toma una tibol al atibol le hace algo y después genera otra tibol la cual hizo la transformación pero este defecto secundario es al principio uno cuando la lee no es como muy clara pero un ejemplo muy bueno es con todas las funciones que retornan invisiblemente un argumento entonces uno si uno hace busca por ejemplo prime factor o prime date para poner un ejemplo y ver el código ellos siempre al final por allá al final del código uno va a encontrar una sentencia que es invisible entonces ¿qué es lo que hace en particular? aquí hacen un ejemplo en donde lo que hacen es mostrar los valores faltantes de un atibol entonces lo que hacen es definen el atibol calculan los valores faltantes del atibol o la data frame y le indican al usuario final cuántos valores faltantes hay y al final incluyen una sentencia que es invisible entonces la ventaja en particular es que esta función le indica al usuario final que el valor faltante es que es igual a cero entonces por ejemplo uno le aplica la función a una data frame que es bastante conocida en RQCiris y puede seguir utilizando la data frame a pesar de que uno obtiene valores de retorno como por ejemplo un carácter en ese sentido aquí no se está transformando el objeto sino lo que estoy haciendo es obteniendo una característica del objeto pero voy a seguir podiendo utilizarla entonces por ejemplo acá incluyo los valores faltantes de iris pero puedo por ejemplo seguir viendo por ejemplo cuál es la primera fila de esa data frame entonces si uno quiere seguir teniendo acceso al objeto tal cual sin ninguna transformación uno puede incluir esta sentencia en particular y si lo que es que acá no puede por ejemplo para obtener un ejemplo y que ustedes luego lo puedan ver si quieren impriman prime factor les va a salir un chorrero de código pero al final van a tener una sentencia que es invisible y el objeto en particular y finalmente esta parte es bueno realmente cuando no cuando no va a la ayuda de la de la función en R que es hacer esto hacer esto de acá realmente si o no bueno yo no lo tengo pero supongo que alguien que se ponga muy bien de ciencias de la computación realmente una función no es una función como uno lo piensa específicamente desde el punto de vista de estadística matemáticas o lo que uno ha aprendido sino que una función es una clausura creo que es no sé no sé cuál es la no sé si usted sabe la pero en inglés es clausura no sé cuál es la ah ok ok y tiene tiene muchas muchas más cosas entonces en el caso del entorno el entorno de la función lo que hace es controlar como R encuentra un valor asociado a un nombre en particular entonces un ejemplo en particular es supongamos que uno hace una función y va a sumar dos números pero esta variable no está definida no está definida por lo menos dentro de la función si uno lo quiere pensar dentro de los paréntesis de la función entonces esta Y se conoce como se denomina como que no está definida dentro del entorno de la función y la pregunta es R qué hace cuando algo no está definido específicamente dentro de la función entonces lo que hace R es que va va siendo como 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 si estuviera subiendo yo lo lo pienso de una manera como si estuviera subiendo escalones específicos de un edificio entonces en el primer escalón que ve es si Y está dentro del primer piso de ese edificio y si no está sube al segundo al segundo piso que es otra cosa en R y ahorita les voy a indicar cuál es y sigue subiendo hasta que trata de encontrar algo hasta que trata de encontrar algo y si definitivamente no lo encuentra no sé qué exactamente qué hacer pero también para entender ya más más detalle qué significa el entorno o si habría que leerse el que usted está leyendo completo el de R avanzado ahí se explica bastante bien qué es pues en ese capítulo que es un entorno entonces como ya no está definido dentro de la dentro de los paréntesis de la función que si lo quieren ver es todo lo que esté metido entre la función es el entorno lo que hace R es buscar la variada tratar de buscar la variada en otro lado y si no la busca la va a buscar en otro lado entonces en este ejemplo en particular lo que hace R es después buscarla en algo que se conoce como el entorno global y el entorno global es casi todo lo que esté por fuera de la de la función tal vez algunas imprecisiones pero bueno esa sería como más o menos la idea entonces digamos un usuario incluye 5 R sabe que 5 lo va a asociar con la variable x después trata de sumar esa variable x que se le asoció un valor de 5 a la variable y no la encuentra y después la busca por fuera del entorno de la función que se llama el entorno global y hace posible que pueda calcular el valor ya se conoce como una variable libre y eso es porque no está definida dentro del entorno específico de la función y las variables que utiliza R para buscar cuál es la el nombre de la variable que está asociada con un valor en particular se llaman de ámbito léxico lexicalescopio otra forma es ponerse uno a jugar y entender cómo cómo funciona con ejemplos juguete por ejemplo en este caso este no es un ejemplo útil sino que es felizmente hay para saber cómo cómo funciona entonces uno construye una una variable que se llama pi en donde también hay una constante que se llama pi dentro del paquete de constantes que viene que viene con R pero a pi le asignó el valor de 2 y creo una dos funciones y por ejemplo evalúo cuál es el valor que toma la función F2 cuando se le asocia el valor de 2 entonces entonces en este caso aquí no hay ningún problema en esta sumatoria porque ya está definido por el usuario y Z se encuentra definido en el entorno de la función pero F1 no entonces lo que hace R es buscar en el entorno global si hay una función que se llama F1 la encuentra y después específicamente evalúa esa función entonces en este caso va a sumar dos variables X que ya lo lo definió que es F1 después puede hacer específicamente el cálculo y le suma el W que está dentro del entorno en la función y lo eleva a la pi pero el pi no está definido entonces se va nuevamente al entorno global y de esa manera puede calcular la función hay una cosa que me queda en la duda y es como si hay varios paquetes abiertos cual escoge que nombre la variable escoge para poderlo evaluar en este caso elige el que se cargó de último y por eso si está notado cuando se carga por ejemplo paquetes del Tideverse pero no debe ser library Tideverse usted hace cada paquete de uno en uno usted va a ver que va a decir creo que pasa con Dplyr si se carga Dplyr después de cargar Tideverse creo le va a dar un warning diciéndole que la función select o filtrar ha sido reemplazada por la que se encuentra en Dply y lo mismo pasa con constantes las constantes son reemplazadas por la que se encuentra en el paquete que usted cargó entonces hay que tener cuidado porque usted quizás está usando la constante equivocada porque cargó un paquete nuevo que tenía esa constante que usted está usando pero sin darse cuenta está usando la constante dentro del paquete en lugar de la constante que usted había definido por ejemplo fuera en el interno global entonces puede ser un arma de doble filo o sea él va a buscar ese último paquete que yo cargué en el caso de paquetes sí o sea ah listo entonces es importante como uno cargue los paquetes si no si no especifica de dónde viene la función del paquete exacto es lo mismo con las funciones que usted dice que el filtrar no me funciona y es porque hay muchos paquetes que tiene una función que se llama filtrar entonces ahí le va a decir bueno yo estoy cargando una nueva función filtrar usted tiene que hacerse responsable por llamarla la que usted verdaderamente quiere usar y le voy a decir para la analogía de los entornos creo que le tengo una mejor analogía imagínese que el entorno es como su apartamento usted vive un edificio de apartamentos entonces en lugar de subir pisos usted piensa que dentro de su apartamento ese es su entorno local usted sale a la puerta del edificio principal y ese es otro entorno porque están contenidos uno de otro está su apartamento y fuera su apartamento está contenido por un edificio con más apartamentos entonces ese es el siguiente nivel y si usted sale fuera del edificio digamos que ese es el entorno global porque la idea es que los entornos están contenidos uno dentro de otro que entonces es lo que usted decía que usted sube de nivel pero ese subir de nivel es más como usted sale al entorno que está envolviéndolo y la idea es que el entorno global contiene todo todo lo que hay está contenido por el entorno global por eso es que este pi que se le asigna 2 funciona porque eso sobreescribe el pi que viene de base r pero entonces eso lo se escribe en el entorno global que luego es llamado en el entorno local de la función f1 entonces es como algo dentro de otro como capas básicamente pero por ejemplo no entiendo con la analogía que usted hace porque primero busca por ejemplo este pi lo busca en el entorno global no primero lo busca en el local ah en el en el como por ejemplo en la analogía me decía que es un apartamento es un edificio de apartamentos entonces digamos que usted está buscando su perro donde está mi perro usted busca adentro su apartamento busca por todos lados ese es un entorno local no 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 yo me refiero es porque porque él sabe que no tiene que ir a ver al paquete o hacer sino ah porque ah perdón entonces ya lo entendí cuando usted define esa variable pi en esa línea ahí esa función está fuera de esa función esa asignación está fuera de una función entonces lo que está pasando ahí es que usted está asignándolo al entorno global directamente que el problema aquí es que los a las variables de base eso es considerado el entorno global para usted usar algo de base r usted no lo tiene que cargar porque ya existe en el entorno global entonces base es la excepción de que usted carga un paquete base ya está r en sí es todo lo que está en base r entonces pi está definido en la base que la base es por sí mismo el entorno global si tiene más sentido si pero base igual pero porque porque él sabe que tiene que ir o sea porque él sabe que tiene que irse acá y no a la de a la de 3.14 15 este sí me faltaría porque esta esta esa línea que usted tiene sobre está sobre escribiendo el pi digamos la única forma que usted puede recuperar ese 3.14 es recargando la sesión de r en la que usted destruye esa variable y trae las variables de base esta asignación pi igual a 2 eso sobreescribe el pi original el pi que viene de base de base r o sea tengo una pregunta si yo si yo o sea todo lo que todo lo que yo todas las variables que no todos los objetos que yo crea siempre van a sobreescribir todo lo que yo haya cargado de cualquier librería exacto si si yo le aplicara de manera loca filter igual a 2 él nunca va a encontrar el filter de deep player nunca ah pero es que r es inteligente porque usted le dice filter igual a 2 va a decir ah bueno pero esto no es una función esto es una variable pero si usted por ejemplo dice filter y le asigno una función ese no va a encontrar el filter de deep player ah listo si tiene sentido si si son dos tipos de son bueno yo no sé que que sea una función adentro internamente pero si le entiendo que una es una constante y la otra es una función como tal exacto si si hay esa distinción de que es una una variable o una función en sí entonces en ese casi es la distinción pero de lo contrario si usted define algo fuera del entorno de una función en el entorno global lo sobrescribe no es que me me tocaba porque yo yo empecé leyendo el de el de r avanzado y y paré y me volví fuera de este pero si me tocaba me tocaba verlo bien para que no no la no se vaya o sea tenga claro que lo que está haciendo exactamente r bueno eso 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 sería todo no sé si creo que hay una mano a ver si ejercicios a ver si este es el otro capítulo que estaba mirando un momento un momento un momento reviso que sea este ejercicio 921 921 921 921 921 921 921 entonces hay hay unos hay unos ejercicios estos estos son uno es porque true no es un parámetro para risk y que pasaría si x está conteniendo un valor único perdido y genera fuera pero fals pero creo que ese no es tan difícil en el sentido de que esté en uno lo podría incluir como como un argumento sino que el problema es que va a tener problemas cuando vea valores valores na porque en este caso el rango digamos si uno tiene un vector de esta forma entonces le va a salir que el máximo es na y el mínimo es na siempre va a tener específicamente ese problema podría ser bueno incluirlo como como true o como bueno como false para que uno se dé cuenta que el valor es na pero si los elimina le va a generar la posibilidad que los pueda encontrar entonces una buena pues yo lo dejaría en false para que uno se dé cuenta que tiene problemas podría ser frustrante para el usuario final pero por lo menos uno se da cuenta que el valor es na y no y no los obvia por defecto entonces como que ese sería específicamente que pasaría si x está conteniendo un valor perdido y na fuera false la otra es si en la segunda variable de risk los valores infinitos se dejan sin cambio entonces reescribir risk para que se ha convertido a cero o infa a uno entonces lo que a uno se le podría ocurrir es verifique cuáles son los valores que son que toman un valor de infinito y luego identifíquelos extraigalos y asimileles un valor de uno y a los valores que son de menos infinito identifíquelos extraigalos y asimileles un valor de cero esta no sé que tan buena práctica sea pero no se me ocurrió más porque no lo pude hacer con con otras que es como es infinito es infinito no me dieron muy bien no sé si haya otra opción para poder mejorar la la función pero por lo menos esta me funcionó sin problema si lo corro y hago acá risqué entonces los valores que son los del final me queda que infinito es uno y menos infinito es igual a cero la otra pregunta que le hacen es practicar convertir los siguientes fragmentos de código en funciones entonces en este caso primero como la llamarías y cuantos argumentos necesitas y puedes describir para que sea más expresivo con menos duplicación de código entonces en este caso lo que hace es busca todos los valores que son NA y como va a tener un vector es que son true false true false al calcular la media va a encontrar el porcentaje de valores que son NA dentro de un vector entonces en esta parte no sé se me ocurre ponerle pct como para percentage NA y eso sería fácil porque sería meter simplemente esto dentro de la función y y ahí me genera el porcentaje de valores que son NA dentro de este vector y utilizando si es NA pues no va a tener problema con infinitos o cosas extrañas hay una cosa acá importante en esta parte y es que los los valores que que no son números con esta función de SNA los los cataloga como valores SNA entonces así uno tendría que tener cuidado pero pero es más para poder conocer a R en particular bueno y uno puede ensayar también específicamente con las otras funciones esta acá es escribir una función para computar la varianza esta parte si debo decir que me tocó ir a la a la a libro en inglés porque no entendía que era la inclinación de un vector numérico acá esta parte es realmente no sé por qué la trajeron así pero es realmente uno lo que calcula es la simetría la simetría de una distribución entonces no sé no sé si se quiere hacer un pull request porque esta porque yo yo nunca he escuchado esto que la inclinación de un vector numérico sea porque acá lo que está calculando realmente es la la simetría de la de la distribución pero bueno no sé quién de hecho que esto tiene cortosis no cortosis no porque la cortosis es que tan puntuda es la que tan puntuda es la función ese es el el cuarto momento pero pero esta es la simetría o sea si si está hacia la izquierda hacia la derecha si si la masa de 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 toda la probabilidad está hacia la izquierda hacia la derecha más hacia la izquierda que más hacia la derecha si es inclinación no no es cierto que está raro está raro que sea inclinación bueno no sé bueno hay una cosa curiosa que les va a mí ya no me parece curiosa porque he tenido que calcularlo varias veces sino que es extraño que r no tenga base r que es que es de estadística no tenga una función por defecto cargada para calcular eso si uno quiere calcular más momentos le toca calcular le toca cargar otro paquete o sea la primera vez que yo voy a ese DR me parece extraño la verdad pero uno puede hacer puede convertir todo este chorrero en este de acá la calcula y después se asegura que con otro con otro paquete que se llama moments le da igual pero entonces si alguien quiere quiere mirar simplemente es volver esto una sumatoria elevarlo a la 3 y irlo en particular espero otro que se hace como interesante no los es voy a ir a otro ejercicio porque esto no o sea no tiene nada raro la verdad pero no que me acuerde que me había así como tomado el pelo no esto es tan poco así que ya que ha tenido alguna dificultad no sé si usted hay un ejercicio que ha encontrado que sea así como difícil no particularmente no de este capítulo que no encontré no encontré hace uno uno raro ah bueno bueno este 3 de acá pero ya les digo para que no pueda pueda entender este ejercicio creo que es bueno para entender bien cómo funciona un IF entonces le dice implementa una función FISBUS que tenga un solo número como input si el número es divisible por 3 devuelve FIS si es divisible por 5 devuelve BUS y si es divisible por 3 y 5 devuelve FISBUS entonces creo que esta es buena para alguien que quiera entender la importancia del orden específicamente en que se se debe generar porque acá acá uno la podría hacer al revés tal cual como se lo indican si es divisible por 5 devuelve FISBUS entonces supongamos que uno quisiera no sé hacerla al revés y hacerla tal cual como dice como dice específicamente el el texto entonces que si es divisible por 5 entonces esperen borro este pedazo después si es divisible por 3 pintarla acá después dejar esta al final si uno hace esto él va a primero fijar esta condición la va a encontrar y va a votar esto o él va a buscar esta condición y la va a encontrar y va a votar esto esta condición nunca la va a evaluar entonces creo que este ejercicio es importante porque uno le enseña específicamente como debe ordenar las las condiciones de unir si empezara de esta forma siempre uno digamos un valor que es igual a 15 siempre lo va a evaluar de esta forma y nunca va a llegar a esta condición entonces en creo que este este lo pusieron para que uno se dé cuenta que uno debe primero empezar con las condiciones que son más restrictivas y después finalizar con las condiciones que son menos 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 restrictivas creo que este este ejercicio estaba hecho era para para eso pero hay otra solución que bueno de eso se trata que un mismo problema no tiene tiene varias soluciones porque otra solución sería de que en lugar de estar if else esto se luce if entonces primera vez if pero primero tendría que declarar una variable de salida digamos que se le llama temporal temporal y es igual a a comillas vacías como una cadena de caracteres sin nada y entonces primero se dice es igual a es múltiplo de tres si es entonces a esa cadena de caracteres concaténale y luego hace otro if sin el else yo sé solo el if y dice si es múltiplo de cinco a esa misma variable acá le agregué bus y ahí hace los dos las dos inspecciones ah para que para que coja todas como un if siempre lo evalúa exacto entonces para que las coja ambas buena idea ah ok claro claro que vaya concatenando si pero el problema es que una solución así funcionaría por ejemplo así como este que es bien simple pero para problemas más complejos en el que el código no es tan tan simple que solo que imprimo una cadena de caracteres para mí es más conveniente de hacer de esta forma que es evaluar las dos condiciones si eso es cierto entonces haga esto e ignore lo demás no haga nada de lo demás pero sí esa es tu solución este este sí me parece es por eso porque si usted lo hace de esta forma nunca esta condición nunca la va a evaluar si alguien lo escribe de esta forma porque siempre va a encontrar oeste oeste y nunca va a llegar a esta a esta condición y creo que lo hicieron a propósito porque ponen 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 la descripción del problema y creo que alguien que que lo trate de hacer va a empezar es por orden sí o sea se me pareció bueno en ese sentido este este de acá otro que haya encontrado así que me acuerde el valor de un momento este este de acá no realmente no lo no lo conocía este de acá dice el valor de efecto del argumento methods para core es Pearson Kendall y Sperman qué significa esto y qué valor se utiliza qué valor se utiliza por defectos hay una parte que no había caído en cuenta entonces cuando uno mira el código de esta función ¿dónde está? hay una cosa y es que esta función lo que hace es que utiliza un método no importa el método ahorita no importa la parte de cómo lo calcula la correlación pero puedo utilizar tres métodos que es Pearson Kendall y Sperman y acá cuando uno ve el código y la función definen el método como match arc methods ¿sí? entonces lo primero que se me ocurrió para ver cómo funcionaba esto era era solo correr este pedacito en un momento lo corro por acá y ya ya les muestro para qué porque me parece también chévere no había caído en cuenta de esa parte pongamos que uno quiera hacer esto saber ver cómo cómo funciona esa función y acá le va a aparecer se genera un error porque no existe un índice que esté en el nivel 1 y uno dice no entiendo no entiendo por qué no me está funcionando si aquí están asignando el método a match arc resulta que match arc cuando uno lo busca una cosa chévere acá es se supone que uno debe incluir los argumentos y cuáles son las las posibilidades de lo que uno va a escoger entonces el usuario por ejemplo en este caso escoge Pearson y uno tiene que indicarle también cuáles son los argumentos en particular entonces aquí por ejemplo funciona funciona si si me hizo pensar harto la verdad aparece una pregunta sencilla de cómo funciona eso pero y acá funciona porque busca el argumento y después las alternativas que hay sin embargo cuando uno mira el código esto no ocurre no ocurre no le meten las opciones sino es de manera de manera directa entonces resulta que cuando uno mete cuando uno incluye una función que es match arc de manera automática R lo que hace es buscar el método y escoge el primer método que escoja el usuario y adicionalmente al tiempo selecciona las opciones que hay y otra ventaja de utilizar esta función es esto por ejemplo digamos acá por ejemplo esto lo encontré por allá en uno de stack flow para poder entender vamos que uno genera una función que se llama encontrar el color entonces uno lo que hace como usuario es fijarle el color y si lo encuentra entonces que me bote específicamente el color entonces si lo hace con azul le bota el azul y entonces uno dice bueno pues perfecto no es nada 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 complicado pero si no lo hace parcialmente también se lo se lo bota o sea me parece robusto ese match porque por ejemplo en el de en el de core si uno escribe por ejemplo Peter solo este pedazo él de todas maneras lo va a interpretar no tiene que uno poner como usuario todo el todo el nombre de la palabra eso me gustó para facilitarle la vida al al usuario al usuario final ese fue como el que encontré así como extraño porque me parecía raro que que preguntaran esto el valor de defecto del argumento método para call Spirson que significa esto y que valor se utiliza por por defecto pero no entendía la pregunta entonces uno va a buscar el código lo utilizan este march arc así definen el el método y y la ventaja es que la persona puede escribir peer peer nada más y no escribir son y y le funciona pero no encontras otros otros ejercicios raros a mí a mí ese comportamiento ha hecho que no me gusta ah no porque no porque es que podría ser problemático porque sigamos porque lo que se tiende es asociándolos parcialmente por ejemplo usted de az ah bueno lo más parecido es azul pero el problema con esto es que puede haber un escenario en que un usuario pone az esperando que es azul digamos para este ejercicio particular pero tal quizás había otro color que era que empezaba con az entonces cuál va a elegir en ese caso cuando hay ah pues espere el ensayo a ver qué pasa la verdad no me puse a ensayar eso no sé cuál es yo creo que es coge az no ahí escogería ah escogí az porque es el que el que es exacto pues sí pongo otra otra letra dos letras más para que sea la misma de la misma longitud ajá una más ah no o lo podemos hacer solo con a que tenemos azul y amarillo ok chiqueme específicamente la no lo coge porque hay dos que son iguales pero hay am le generó un error cuando son iguales ah diables ahora sí le entiendo entonces es como algunos otros funcionan algunos otros no entonces para mí yo preferiría que el usuario tenga que digitar lo que lo que de verdad quiere aunque sea más código pero ese es mi parecer y creo que es uno de los de las o sea usted no le o sea usted usted en esta no le pondría match arc sino method method y que escoja la primera componente exacto no ni idea bueno no había caído en cuenta de eso pensé que era que era que era excelente pero claro cuando encuentra pues o sea en este no va a tener problema en este no va a tener problema porque no pero claro amarillo porque no empieza P ninguno por P pero claro amarillo le va a botar un error sí me parece al principio pensé que era buena idea no pero para este caso sí pero tienes razón o sea para este caso no es problemático tal vez tal vez lo siguen dejando porque claro P A empiezan por diferente entonces no va a tener nunca ese problema sí ah listo listo creo que es el mismo cuando usted usa con signo de dólar para que se vea una lista que usted dice signo de dólar y usa si usted pone signo de dólar A va a elegir la columna que que haga que sea parcialmente sí esa la esa la vimos en un capítulo sí que es la hostificación del tipo para ese tipo que es para evitar eso ah listo ya entonces creo que soy un mal estudiante porque siempre olvido que hacer un match parcial no es buena idea que pronto no la pueden barrar tienes razón listo listo los otros si no encontré así como cosas raras entonces pero subo de todas maneras pues los soluciones de pronto no sean las mejores soluciones pero por las que se me ocurrieron ahí que no encuentro no encontré otro que sea así como extraño bueno eso sería todo gracias lo único que sea que le voy a decir es usted sabía que en una función usted puede usar uno de los argumentos como el valor por defecto para otro argumento como así le enseño este es un no sé si por ejemplo esta función múltiple yo tengo una función con dos argumentos x y y pero la entrada el valor por defecto de y es x si yo no ah bueno ah ya lo entiendo pero o sea no le veo ahorita utilidad pero ah ok o sea porque es porque es útil que sea uy bueno no es que nunca lo he utilizado entonces no sé es que el problema aquí por ejemplo el problema aquí la utilidad no es un ejemplo así pero imagínese que por ejemplo este en lugar de ese y que sea mínimo entonces yo podría hacer aquí min de x y de inmediatamente ahora sí yo puedo obtener el mínimo porque vea que la cuestión aquí es que usted puede llamar una función y obtener el valor entonces por ejemplo si yo hago sin múltiples no pero ya o sea se puede reducir mucho más el código en la en la de la primera en la de la la de reescalar sí y entonces vea por ejemplo aquí tenía eso y si no igual ah vamos a ver pero ahí hay ahí ahí sí me toca aprender más de programación porque no entiende exactamente cómo hace el paso a paso para que es que esto no es evaluado creo que de eso es una de las ideologías de R esto no se evalúa hasta que usted lo llama aquí mínimo porque me parece que si por ejemplo yo digo aquí x igual a 5 vamos a ver qué pasa ve que ahora mínimo no es 1 que era originalmente porque yo modifique x y cuando llamé a mínimo fue cuando yo ejecuté esto esta operación si no si lo entiendo si 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 lo entiendo o sea el evalúa hasta que uno lo llame exacto y la otra cosa que le voy a enseñar era sobre las pruebas unitarias aquí rápidamente que yo tengo esta función de normalizar 0 1 y entonces yo cálculo mínimo cálculo máximo que podría ponerlos aquí arriba usando y por ejemplo si yo sé que el mínimo y el máximo son diferentes entonces yo puedo hacer la normalización si no yo quiero que muestre una advertencia entonces si yo hago esto funciona todo bien si paso un vector de unos entonces me da una advertencia y ahora lo que le quería enseñar es este paquete test dat que es para hacer pruebas unitarias entonces test dat y luego la función se llama test dat y luego usted le pone una descripción que es una descripción larga y luego le pone coma y el código que usted quiere probar entonces entre estos brackets y luego usted le dice qué es lo que usted espera aquí yo estoy diciendo que yo espero que ver un warning o una advertencia si llamo a normalizar con esto 111 entonces si yo llamo a esto acá hay que dice que todas las pruebas fueron pasadas pero qué pruebas hace no entiendo si uno ya o sea esa es la pregunta es que tal vez porque no es que si eso es lo extraño esto en sí este código esas dos líneas esa es la prueba unitaria yo estoy probando de que mi función normalizar el 01 devuelve un warning cuando le paso esta entrada básicamente pero si yo ya lo probé arriba ah sí pero el problema el problema es que cuando usted desarrolla paquetes usted no puede hacer esto cada vez así manualmente la 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 es que es un proceso automatizado cuando usted construye su paquete que aquí si ve aquí arriba aquí una opción que dice build sí que eso es cuando usted construye un paquete le hace que aquí limpiar y reconstruir y ahí esta opción probar el paquete entonces esto lo que hace es que ejecuta todas esas pruebas sanitarias que aquí es solo una pero imagínese que usted tiene pruebas sanitarias para una sola función y un paquete no solo tiene una función usted tiene varias funciones entonces automáticamente hace todas esas pruebas porque la idea de las pruebas sanitarias es de que usted tiene esas pruebas pero qué pasa si usted fue y cambió esto que en lugar de un warning yo le digo que message entonces ve a ver lo que pasa entonces igual me va a decir todos los elementos son iguales pero yo cambié esto que sea un warning o un mensaje y si ahora ejecuto esta prueba unitaria me va a decir que falló y la razón es porque yo cambié de que en lugar de revolver una advertencia ahora se da un mensaje entonces la idea con las pruebas es de que usted es consistente con sus funciones si usted dijo que lo que espera ver es un warning entonces eso es lo que diría eso no un mensaje pero eso es como una discusión más profunda cuando un paquete de no es que me tocaba cuando empiece a costar un paquete es cuando voy a ver los problemas sí pero sí es un tema interesante y las pruebas no son solo AR esto de pruebas sanitarias es de creo que todos los programaciones es un proceso de asegurar la calidad de su paquete o su código ahora listo usted usted cuando empezó como como hizo primero primero leyó avanzado AR o se fue al libro de paquetes de Wicap de hecho que no he leído el de paquetes lo aprendió por otro lado por otro lado he ido aprendiendo porque como he ido utilizándolo como empecé a crear paquetes el año pasado y como iba tenía preguntas y como hago esto entonces iba y leía como una parte del libro probablemente de la misma forma que se leyó ese libro que era se leyó lo que necesitaba en el momento pero no el libro entero en sí entonces lo mismo fue para mí que tengo tengo que leerlo pero no no me lo mismo el último clip que crearon porque es que lo sabes entonces es yo no entonces nada bueno nos vemos y ya hizo la presentación sí ahí yo todavía tengo que subir las mías ah no no tranquilo se preocupen ahí están creo que lo que voy a hacer al final de cuentas es poner un enlace a mi repositorio temporalmente mientras, porque traté de combinarlos y no me resultó tengo que sentarme y hacer el merge manualmente porque muchos archivos fueron cambiados entonces tengo que sentarme y hacerlo manualmente pero quién sabe cuánto pero sí, hasta la otra semana entonces yo presento el capítulo 20, a vectores que creo que debe ser suficiente pero sí vectores y usted va luego con a iteración yo lo he estado leyendo todavía no lo lo estaba leyendo hoy pero todavía no lo he terminado está bien bueno entonces, hasta la otra semana bueno, nos vemos hasta luego hasta luego y Gracias.